Un poquito con el tema de Hendrik, que han desvelado ni más ni menos que, bueno, algunos detalles de la persona del Real Madrid que anda por allí negociando. Sabéis que el otro día tuve una pequeña broma que terminó en carcajada con José Félix Díaz acerca de quién estaba en Brasil del Real Madrid, ¿vale? Y yo dije Juni Calafat y bueno, José Félix Díaz no se quiso mojar, pero de alguna manera se soltó una sonrisa floja como dando a entender que efectivamente así era. La presencia de un senior, ¿vale? De un oficial senior del Real Madrid en Brasil indica mucho. Lo que viene a indicar es básicamente que si hay un club que ya está mandando a alguien a Brasil es porque está lo suficientemente interesado en que el jugador fiche por el Real Madrid y la presencia ya física de un club es porque queremos ir por delante de los demás. Eso es la llamada o la señal que le queremos hacer al Palmeiras, ¿vale? De que estamos más interesados que ningún otro. El precio lógicamente de partida es de 60 millones, pero es negociable y se reducirá después de la negociación con el club y la familia del jugador. Bueno, ya sabéis que según José Félix, Edu Cornago, los hemos tenido aquí hablando del tema, muy probablemente la cosa acabará entre los 40 o 45 millones con variables incluidas, tal y cual, ¿vale? Yo creo que el Real Madrid tiene y parte con ventaja. A mí las palabras del padre de Hendrik no me asustan ni cero coma. ¿Por qué? Porque al final están dentro del contexto de una negociación y se sobreentiende que lógicamente el padre de Hendrik lo que no quiere es estropear nada y obviamente no se va a meter en jardines ni camisas de once varas y por supuesto no va a decir qué es lo que va a ocurrir, ¿vale? No lo va a desvelar, evidentemente. Sí, Galaz, muy probablemente sea. Lo que van a alcanzar ahora es un acuerdo para que el jugador venga, como dices tú, en 2024. No va a venir inmediatamente porque no puede jugar todavía en Europa, pero será todo para 2024. Entonces, una vez que la cosa se organice y que al final ya le tengamos atado para espantar, lógicamente, a toda la cantidad de equipos que por lo visto quieren poner un montón de pasta por él, pues entonces el Real Madrid ya tendrá una preferencia, nos podremos venir a seguir disputando nuestra temporada de la manera más normal posible y ya tendremos atado a este jugador que es, lógicamente, una joya. Así que, bueno, pues ahí están los detalles. Un oficial senior del Real Madrid, ¿quién puede ser? Pues, evidentemente, Juni Calafat. O sea, es que yo, vamos, no lo dudo, me puedo equivocar. O alguien de Juni Calafat, alguien del equipo de Juni Calafat, ¿vale? Así que, bueno, veremos a ver qué ocurre y qué pasa y si finalmente, bueno, pues se cierra, que yo creo que sí.